Unboxing de Funko Pop Este droide de la primera orden, ¿vale? Que vimos en la última película, en el episodio 8, Los últimos Jedi Y bueno, aquí vemos lo que sería una imagen previa de cómo sería el Funko La verdad es que estos pequeños droides, los que son tipo R2 y tipo B8, me encantan Intento tenerlos todos, si puedo Así que ya veréis más adelante que tengo bastantes de ellos Aquí tenéis más o menos la colección de comunes, ¿vale? De los Funko Pop comunes que hubo para la película Los últimos Jedi, ¿vale? Obviamente hay bastantes más Pero estas son las versiones de los comunes Y bueno, pues este es el número, como veis, el 202 de la colección de Star Wars Pop Y bueno, pues lo típico, viene con el fondito rojo Que suele traer característico todos los Pop de Star Wars, de últimas, ¿vale? Y nada, os voy a enseñar el Pop Es este de aquí, aquí lo tenemos BB9E La verdad es que está muy chulo Es bobblehead como todos los de Star Wars Aunque debo decir que los droides estos, ¿vale? Los que son de este tipo Tienen como menos movilidad, ¿vale? Realmente, ves, no se mueve Tienes que darle tú con el dedito Para que se mueva, ¿vale? Como es típico los de Star Wars Tienen una base ¿Vale? Se saca bastante fácil de la base Y bueno, como veis Es redondito Parecido a BB8 Pero bueno Es una versión supuestamente mejorada Digo yo por el número, no por otra cosa Y que vemos en The Last Jedi En ese enfrentamiento con el propio BB8 Y la verdad es que mola un montón La verdad, me gusta bastante Y bueno, os voy a decir La versión exclusiva Su caja es exactamente igual Ya sabéis que en los Funko Pops A veces, en las versiones exclusivas Hay algunas que tienen su propia caja ¿De acuerdo? Pero hay otras que simplemente A lo mejor varía el color O varía un pequeño detalle Y comparten la misma caja que el original Es decir, aunque veáis aquí La misma imagen de este Pop No os va a venir este Pop Sino la exclusiva, obviamente Así que la caja no tiene misterio Es exactamente idéntica Como podéis comprobar Es el número 202 Porque recordad que una exclusiva O una variante no cuenta Las exclusivas que tiene en su propia caja Sí cuentan Pero las que son variantes No cuentan ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí lo dejamos Y la variante que a mí me encantó Me pareció genial De hecho, quería los dos No es que me haya comprado uno Y luego me repitiré y quisiera el otro No, no Quería los dos colores Pues ya os digo que me encantan Esos personajes Es esta versión de aquí La variante es en plateado Cromado ¿De acuerdo? Parece así de lejos Parece que es de metal y demás Pero no es metal ¿Vale? Es el mismo material Simplemente con un acabado En cromado plateado La verdad es que es genial O sea, me encanta Podéis ver que es exactamente El mismo modelo de Funko Pop El mismo exacto Es el mismo BB-E9 del negrito Simplemente ha cambiado El acabado ¿De acuerdo? El acabado del color Como podéis comprobar Aquí los tenéis los dos En comparación Vamos a ver si enfoca un poquito mejor Por la cámara Ahí lo tenemos Los detallitos De la antena de arriba Son bastante geniales Vamos a ver si puedo Enfocar un poquito más Manuel Ahí lo tenemos Ya os digo Refleja bastante ¿Vale? Aquí me veis a mí Con el teléfono Es bastante Reflectante Mola bastante Y bueno Pues esto ha sido El unboxing De estos Funko Pop De estas dos variantes De BB-E9 9, perdón Que yo sepa No hay más variantes De este preciso De este preciso personaje Pero sí que tengo Varios más De droides De todas formas Para que no sea muy pesado Y siempre sean droides Lo que voy a hacer Es ir intercambiando Una semana Un tipo de Funko Pop Otra semana Otro tipo de Funko Pop Y así Así que nada Espero que os haya gustado Este unboxing Nos vemos muy pronto Un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!